A su nombre, lo escucharon ustedes cantar, al lado, y del fuego también, amén, ahora nosotros queremos escuchar al varón que va a pedir a él esta noche, amén, no se vaya nadie hermano, porque después de esto, después de esto, como buenos hermanos, vamos para la parte de atrás hermano, todos les gracias, amén, un banquete para que coman, la gloria es tuya, ahora no se van, ahora no se van, no, no se van, al lado, gloria de Dios, fíjate a mi hermano, gloria de nombre del Señor, no estén en el Facebook metidos mientras estamos en culto, hermano, es una falta de respeto a Dios, amén, solamente graben si están en el Facebook o donde sean, amén, gloria de nombre del Señor, pero gloria de nombre del Señor, si los ungüiles pasan, les doy toda la autoridad de parte de Dios, amén, quise les tener por un asunto, ustedes van con Facebook, con lo que sea, y les respeto a la casa de Dios, amén, porque esta es la casa de Dios, esta es la casa de Dios, hermano, amén, y la casa de Dios se respeta, amén, así que yo, dependiendo de lo que huele, no hablo mal, con nosotros el evangelista, Sammy Rivera, ¡Santo! ¡Dale un aplauso al Padre y el Espíritu Santo! ¡Déselo más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Déselo más fuerte! ¡A la mano que está a tu lado en esta preciosa noche, dile, prepárate, porque hay palabra de Dios en esta noche! Agárale la mano y sacúdese Prepárate porque hay palabra De Dios en esta noche Una vez más Agárale la mano y dile Hay palabra de Dios en esta noche ¿Dónde está la adoración, iglesia? ¿Dónde está la adoración? Voy a Dios La Biblia dice que está la adoración Busca el Padre, el Espíritu y el Padre Gloria a Dios Dios está buscando, aleluya Comenzamos el fuego, aleluya Pero llegó la palabra y ahora ¿qué pasó? Gloria a Dios Que Dios estamos sirviendo, iglesia Que Dios estamos sirviendo, iglesia Mi alma, gloria a Dios Se va a preámbulo, gloria a Dios Se puede sentar un momento, gloria a Dios La gloria es tuya, Jehová Queremos darle gracias primeramente al Padre y el Espíritu Santo Gloria a Dios Y humildemente le damos gracias a todos los ministros que me acompañan Gloria a Dios en el altar Nuestros amigos y compañeros de milicias, aleluya A esta preciosa congregación, aleluya Y tener el privilegio de poderle poner la palabra en esta preciosa noche Porque ¿cuántos saben que todavía Brooklyn está en fuego? Estuve en Prego en Long Island, gloria a Dios Estuvimos predicando Y se me acerca, gloria a Dios, un hermano y me dice ¿Qué es lo que está pasando con Brooklyn? Que el fuego se ha ido de Brooklyn Y yo le dije a él, gloria a Dios Yo no sé que Brooklyn tú estás, aleluya Tú estás hablando, aleluya Pero yo sé que en mi iglesia, aleluya Estamos sintiendo fuego, gloria a Dios, aleluya Yo no sé de ti, pero yo sé que hay mucho Hay mucho, hay mucho Que todavía no se han donado ante los padres, aleluya a Dios, aleluya Y cuando el hombre me miró, si se puso como perplejo, aleluya Pero todavía hay fuego de Dios en Brooklyn, aleluya Si tú no sientes el fuego, aleluya Vente pa' acá de esta noche que te vamos a ver Vente pa' acá, gloria a Dios Para que tú veas, gloria a Dios Que todavía, todavía hay hombres y mujeres de Dios pagando el precio, aleluya Todavía hay hombres de Dios que no se han contaminado, aleluya Todavía hay hombres que le están cortando la cabeza a Jezabel, aleluya Y cuando tú le hablas Cuando tú tienes la autoridad de Dios sobre tu vida Cuando el hombre te habla Y tú haces un contraataque Satanás no sabe pelear con un contraataque Eso es lo que le falta a la iglesia en estos últimos tiempos Un contraataque Cuando el diablo te da Hay muchos que se quedan dados, aleluya Pero en esta noche yo sé que hay hombres, mujeres, jóvenes, aleluya Que están poniéndose en la brecha Para pelear a Dios Si en el mundo no me queda malado Menos me va a quedar nada, aleluya Sabiendo que el león de la tribu de Judá Todavía sigue rugiendo sobre mi situación ¿Cuándo se le tiene esta hora? Reciban un saludo De mi preciosa Esposa Raquel Rivera Nuestra hija Samantha Gloria a Dios No pudieron estar en esta noche conmigo Pero como Dios me entregó una mujer de Dios Aleluya Yo sé que ella está orando por mí Aleluya Ay, yo no sé de ti ¿Por qué estás esperando? Aleluya Una mujer, un hombre de Dios Sigue esperando, aleluya Yo me casé a la edad de 30 años, aleluya Porque muchas de Sabeles Decían Sabi, me quiero casar contigo Había ofensado profeta de Sabi Cásate con ella Mentira del diablo Pero Dios me dijo a mí Que me iba a entregar una mujer de oración Y tú no eres Y tú no eres Porque el diablo hay que hablarle con autoridad Y gracias a Cristo viene ya Y van a entender el mensaje esta noche Y ando también, aleluya, con un pastor, aleluya Yo me someto a una pastora, aleluya Que ya va por 40 años, aleluya, en la misma obra Los hermanos están hablando, aleluya, de vigilia Aleluya, la vigilia es de arca de refugio, aleluya Son 24 horas de oración, aleluya Hay retiro desde el viernes hasta el domingo Gloria a Dios Y el lunes tenemos vigilia El viernes tenemos vigilia Y el viernes otra vez, aleluya Porque hay que buscar a Dios Eso no le gustó mucho Váyanse conmigo a Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 Y vamos a considerar el versículo 35 No te preocupes que van a tragar bien buena esta noche Aleluya La cosa es, si van a poderle tragarlo muy bien Aleluya Alba me adoran a Dios Mateo capítulo 24 Versículo 35 Dice así El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán No pasarán Vamos a decirlo otra vez El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán Ahora dale la mano a tu hermano y dile Esto no se quedará así Esto no se quedará así Esto no se quedará así Agárrele la mano y sacudele Y dile esto Esto no se va a quedar así Agárresela Esto no se va a quedar así Aleluya Usted cree que van a seguir jugando con Dios Aleluya Mientras estaba en el carro el Espíritu Santo me dijo Aleluya Dile a mi pueblo que esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Siéntese en esa victoria Esto no se va a quedar así La palabra retribución Tiene dos significados Un significado Positivo Que es Una recompensa Bendito sea tu nombre Hay una recompensa que viene Hello Pero también Hay un juicio Iglesia La retribución del Espíritu Santo Se está acercando a la casa de Dios Aleluya Las recompensas del Espíritu Santo Que están diciendo Que esto no se va a quedar así Los que están jugando con Dios Aleluya Oigan esto Aleluya Dios habló de fornicación en esta noche Dios habló de adulterio en esta noche Dios habló de personas que tienen máscara Pero Dios te dice Que eso no se va a quedar así Aleluya Llegarán los momentos Aleluya El tiempo Aleluya No hay que estar Caer de continuamente Aleluya Hay muchos que te van a quitar el micrófono Porque hay pastores que tienen miedo De quitar el micrófono Pero oye pastor Si todavía tú no tienes disegimiento Aleluya Siéntate Aleluya 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 El cielo de Dios me consume iglesia Aleluya Aleluya Porque estamos con lo mismo Aleluya Mucha brincadera Aleluya Mucho sacudimiento Y yo sentado Y el Espíritu me entiendo me dice Hay muchos que están brincando Pero yo no estoy ahí Yo no estoy ahí Yo no estoy ahí Aleluya Se van a ir a los anemíes Ahora van a adorar a Dios Aleluya Aleluya Redificando Redificando Las murallas que estaban derrumbadas Dice que las puertas estaban Quemadas Encendidas con fuego Satanás Satanás En ese entonces Había derribado Pero cuantos saben que Dios llama un neadías Para derrumbar Aleluya Todo lo que está derrumbando Aleluya Dale la mano que está a tu lado Dile Eres neadías Aleluya O eres Tobía Eres neadías O eres Tobía Aleluya ¿Dónde está el unzúl sobre ti? Si hay unzúl sobre ti Hay que arder el caballero Hay que arder el Su amado Cusó comanda Dios mío que es esto El saludo de Dios me consume Aleluya Redificó Aleluya Las murallas Aleluya ¿Por qué? Porque llegó un entonces Donde Eremías Recibió una amenaza Aleluya Satanás está amenazando Los ministerios En estos últimos tiempos Aleluya Muchos están cayendo De la gracia Aleluya Pero ¿Dónde están los de Mías? Yo quiero edificar Un espíritu en esta noche Despertar a aquellos guerreros Aquellas guerreras Aleluya Que puedan decir Como de Mías Un hombre como yo Cuando venga la carta de amenaza Decir Un hombre Una mujer como yo He de huir No Aleluya No Si Dios te dio la palabra Para adelante En el nombre de Cristo Aleluya 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 Superaste la amenaza Pero cuando se va Ne Mías A servirle al copero Al rey Al rey Al rey Hay muchas veces Que cuando el líder se va Aleluya Entonces la casa Comienza a desordenarse Otra vez Aleluya El desorden comienza Aleluya Y la Biblia dice Que mientras Ne Mías Se había ido A la cor Un sacerdote Sin visión Hay muchos sacerdotes Sin visión Iglesia Hay muchas personas Sin visión Aleluya Iglesia No se cae con pastores Aleluya Hay líder Ariacro Cuida cuáles son tus líderes Cuáles son tus diacos Aleluya Porque el pastor Lleno del poder De Dios no importa Que vaya a una vacación Con su esposa Y sus hijos Cuando regrese Su iglesia Tiene que estar en fuego Aleluya Su iglesia Tiene que estar en fuego Aleluya Aleluya Y la Biblia Y la Biblia dice Que el mismo Que le estaba haciendo La guerra Al pueblo de Israel Lo subieron En el altar Comenzaron Aleluya Al lado De los justicilios De la ofrenda Porque Satanás Se quiere meter En tu adoración Y se quiere meter Como el cabito Aleluya Porque nadie lo ve Aleluya Pero di conmigo Ay pero que bueno Es tener Un hombre Una mujer De Dios Aleluya Aleluya El Espíritu Santo Tuvo que llegar Esa buena Aleluya Aleluya Y cuando Aleluya Aleluya Cuando Aleluya Silviéndole Aleluya Como el eco Pero sirviendo La rey De repente Aleluya Llegó Todavía El Espíritu Santo Habla No importa Donde tú estés Aleluya No importa Aleluya Que si yo estoy En la pajama Con mi esposa Alabado sea La gloria de Dios Y estoy ahí Gozando con mi esposa Aleluya Y desde el Espíritu Viene Aleluya Algo Una palabra Sámi Desciende Para Nueva York Otra vez Aleluya Porque hay un anatema Que se ha metido Aleluya Iglesia De lo por cierto Que voy a descender Y le voy a cortar la cabeza A la natema Porque para eso Yo me llamo A limpiar los altares Y David Descendió Porque De mí Perdón Descendió Porque cuando tú eres un hombre de Dios Dios te pone en gracia con los reyes Dios te pone en gracia con los reyes de la tierra Aleluya Y la vida dice que de mí Has salido Aleluya Iglesia I wish I had a room Yo me gustaría que tenemos aquí una escova Hay una escova por aquí Aleluya Hay que buscar la escova de oro Iglesia Hay que buscar la escova de oro Aleluya Me imagino Me imagino Me imagino mirando a la Dios de mía Descendiendo Aleluya Descendiendo Corriendo Aleluya Llegando a donde estaba Ay Dios A la gente Llegando ¿Dónde está? ¿Qué? Que me dieron a comida Ese anatema Aleluya Tú no sabes lo que me costó Aleluya Para realificar Lo que el diablo Aleluya Me ha hecho Iglesia Tú sabes lo que el diablo Te ha hecho Aleluya Para que estés apagado Apagada Mentira del diablo Coge la cama Y limpia tu casa Si lo que le levanta tu mano Llegó a Dios en esta hora Y sacó a la mía Gloria a Dios No, déjala ahí Dile a Dios Dile a Jesús Para tu al lado Lo sacó Lo sacó Dale la mano Que está Tú le diré Sácalo Que Dios nos le agrade Sácalo Dios te está dando tiempo Aleluya Las comas Las comas Se están acercando A tu casa Aleluya Se están acercando A tu casa Ay Corre por tu vida Aleluya Corre por tu vida Que el Espíritu Santo Va a chocar tu iglesia Va a chocar tus hijos Va a chocar tu ministerio Sigue jugando Sigue jugando Porque te voy a matar Así que no lo sacó yo no te tengo que recordar lo que está hablando es Dios, es Dios, no es a mí, es Dios y lo que no saben es que hay muchos que están caminando, aleluya y no se dan cuenta que la cola está dentro de ellos, aleluya voy a decir pausadamente para que me oigan, yo siempre tenía un dolor en mi alma y oraba a Dios, Jehová, tú me has mostrado, fulano de tal, él no está bien con Dios pero mira que cada sanción tiene pero Jehová, yo estoy ayunando, yo me he separado, no me he contaminado Jehová, porque él tiene sanción, aleluya porque él está levantando a los muertos a través del Espíritu Santo, aleluya y tú sabes lo que Dios me dijo ¿Usted no ha preparado para lo que voy a decir? hay muchos levitas, adoradores, evangelistas, pastores usted sabe que cuando usted tiene un jefe y lo votan su trabajo se acabó pero Dios me dijo como yo no soy como el hombre y mis pensamientos no son como el hombre aleluya, yo soy el Dios aleluya que termino su trabajo, aleluya pero lo dejo en mi supuesto, aleluya alma mía, adora a Dios lo repito otra vez, no entendieron, aleluya yo soy el Dios, aleluya que termino su trabajo pero lo dejo en su puesto, aleluya aleluya, porque la palabra me dice que los dones son irrevocables pero llegará el momento espálpate de mí, hacedores de verdad nunca te conocí nunca te conocí que salen he's looking up high and saying oh yes I'm using the same I'm using the same because through him through him I'm going to obtain the soul but his life su vida va para las pailas del infierno porque Dios puede ser burlado aleluya todo lo que el hombre cosecha eso segará thank you Jesus gracias a Dios mi alma me amada dale la mano a tu hermano y dile gracias papito lindo será que Dios te votó dale la marca que estáis de mal será que Dios te votó ayluya es serio será que Dios que votó del trabajo aleluya y está como un mariquí, aleluya está como una marioneta del diablo, aleluya alma mía, hola Dios yo no quiero ser marioneta, aleluya Dios me dijo, Sammy imagínate lo que son los verdaderos adoradores lo que están pagando el precio lo que yo voy a hacer en esta última elemación mantente santo para que veas la gloria de Dios de seronopio capítulo 32 versículo 35 en la poderosa palabra mía es la venganza y la retribución que dice que es recompensa o pago de una cosa a su tiempo su pies reparará preparará porque el día de su aflicción está acercando dale la mano que al que está tú lo dices la aflicción de Satanás aleluya está por venir aleluya el deseado de las naciones el deseado de las naciones está a punto de regalar iglesia se aproximan terremotos se aproximan tsunamis se aproximan cosas terribles para esta tierra aleluya solamente a los que están orando buscando los que no han negado la eficacia del Espíritu Santo podrán resistir lo que viene porque esto no se va a quedar así los que están jugando con Dios tendrán la retribución de Dios aleluya gloria a Dios se me salen las lágrimas bendito sea tu nombre papá porque no es fácil no es fácil no es fácil mantener aleluya el enfoque algunas veces porque el mismo Nehemiah viendo la aflicción viendo todo lo que estaba aconteciendo aleluya quería tirar la toalla al madrador a Dios Nehemiah quería que el juicio de Dios aleluya cayera sobre la tierra aleluya pero cuando van a decir conmigo no obstante aleluya cuando Nehemiah quería salir corriendo aleluya se le metió un fuego aleluya pero no un fuego extraño aleluya cuida con cual fuego se te está metiendo aleluya que se te meta el fuego de Dios que se te meta el fuego de Dios gloria 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 di conmigo retribución la retribución de Dios está por venir iglesia gloria 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 iglesia el pecado ha llegado a una extremidad a una extremidad tan grande y tan profunda los crímenes están avanzando aleluya estos musulmanes aices, aleluya, alma mía, adora a Dios, están acabando con nuestros verdaderos adoradores, aleluya, esos hombres, aleluya, yo pude ver, aleluya, a un cristiano ser degollado, alma mía, adora a Dios, y cuando él estaba a punto de morir, aleluya, el musulmán le dice, niega a tu Dios, niega a tu Dios, niega a Dios, y te dejo vivir, y ese hombre, aleluya, dijo, no, no me puedes matar, y mientras el cuchillo comenzaba a penetrar, él le estaba adorando a Dios, aleluya, y la sangre salía, aleluya, que sangre está saliendo de ti, aleluya, será la sangre del cordero, o será de la sangre carnal, aleluya, que saque la sangre del cordero, para que pueda ver la gloria de Dios, ¡santo! ¡santo! gloria a Jehová, aleluya, aleluya, santo Jesús, el tiempo ha llegado, bendito sea el nombre de Cristo, santo Jesús, tu presencia, Señor, tenemos que ser apasionados, grande y poderoso, por nuestra salvación, iglesia, 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 yo me atrevo a decir algo, porque tengo el respaldo del Espíritu Santo, si Cristo pidiera en esta hora, hay muchos que están aquí que se quedan, aleluya, hay muchos que están aquí que se quedan, aleluya, se quedan, iglesia, revisen, es tiempo que comiences, a revisar tu vida espiritual, iglesia, porque en abril, es el final, de ojo, nos vamos, iglesia, la Biblia dice que el Espíritu Santo vive, por nosotros con gemidos, invencibles, en otras palabras, hay un chanto, para el pueblo de Dios, porque el enfoque antes, en los tiempos de antes, eran las almas, pero ahora, la iglesia está en un 9 a 11, que necesita, presencia de Dios, se necesitan, verdaderos hombres de Dios, que sean apasionados, para darte la mano, poderoso Dios, para decirte la verdad, en la cara, la gloria es tuya, aunque te rueda, porque te amo, porque te amo, porque te amo, gloria a Dios, mi pastora me dijo, los otros días, Sammy, aleluya, yo quiero que tú no prediques, más nada, aleluya, alma mía, yo le digo, oiga, oiga esto, y me dijo, quiero que te sientas, un buen tiempo, aleluya, no me cueste, yo le siéntate, aleluya, y yo me senté, aleluya, y yo le dije, yo más, aleluya, tu palabra dice eso, porque tengo cuatro pastores, aleluya, yo me sorprendo, tú sabes lo que estás haciendo, aleluya, pasó una semana, pasó de semana, y la pastora me dice a mí, yo quería probar tu fe, aleluya, para ver si de verdad, el Espíritu Santo, está dentro de mí, Dios me dijo, pruébalo, 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 a ver si se va a sentar, a ver si va a dejar adorar a Dios, aleluya, y mientras estaba sentado, aún más estaba adorando a Dios, iglesia, aleluya, será tu pecanero adorar, o quien tú eres, vive, aleluya, es tu gloria Jehová, I think I did, but spoiler, vive, I think I did, my God, it's so true, porque hay pastores, que quieren probarte, para ver lo que, lo que tú das, y hay muchos, que no han podido resistir, aleluya, por eso es que nos pueden ver, la gloria de Dios, aleluya, por eso es que Dios, los saca de la, con el marco, aleluya, los pone hacia el lado, y no, y no le tengan, mis misterios, con poder y unción, aleluya, porque como se puede sujetar, al pastor, aleluya, y ahora sujetarse, a Cristo, aleluya, si no te sujetas, al pastor, y no te vas a sujetar, a Cristo, aleluya, no te vas a sujetar, aleluya, 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 al pastor, aleluya, 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 la vida dice, el fuego, altera continuamente, y no se apagará, Bueno